¡Hola mi gente! ¿Cómo están? ¡Feliz Navidad! Acompáñanos en estas aventuras. El día de hoy está nublado. Vamos aquí por la playa. ¿Cómo puedes bajar agua? Danielito ahí hablando que quiere agua. Ahorita te doy papá. Y pues miren, así sí se mira el día de hoy aquí por estos rumbos. Están las cosas de Navidad aquí. Estamos buscando esto pero en verde. Vente por aquí mamá. Miren, todo. Ahí están. Los ganchitos. Ahí necesitan los ganchitos para... ¿Qué es esto? Miren. Ahí se cubre ornament. No, no necesitamos esto. You probably need stuff like this para ponerlo ahí en el tree. Vamos a ver. Después le grabo otro poquito. O si no, vamos a ir al Hobby Lobby. Muchas, miren. Ahí están, miren. Uh, dan ganas de comer. Tengo ganas de comer eso. Aquí estamos en el Corredor Salvadoreño. Ahorita voy a ir a comprar un pan que... Tenieron ganas de comer pan. Vamos a cruzar aquí para porque no hay adentro. Miren, aquí están todos los... Los puestos y todo esto. Ya les he enseñado. Siempre los quitan y siempre se ponen ellos. Pero bueno, vamos a ir ahorita. Estas palabras son muy valiosas, ¿verdad? Para el Señor y para nosotros. Porque podemos escucharles el deseo que hay en ellos. Amén. A ver, hermana Ingrid. Dios te bendiga, hermanos. Amén. Doy gracias a Dios por dar ese paso y te pido tus aleaciones por mí, por mi familia y por mí. Amén. Buenos días, buenos días. Feliz com derivative. Esta es la semana de Thanksgiving. Me estoy comiendo un pancito. Mi cuñada los hace así.... Todo elемонio los abre. Ella los panes. Este es de jalapeño. Todo manda mi cafecito. A mí tenía mi canta de aquí empezamos ver los pastores. dice que ordenamos uno de los hizo uno de este creo que tiene escenomen y pasas este lo vamos a probar este es algo nuevo de su receta y éste es de jalapeño y éste nos dio para que probáramos es como con naranja y pues raspberry creo y puedes que rico miren ay no está bien todo fresco y pues voy a irse con huevito choricito vamos a comer espero que tengan todos feliz día feliz inicio de semana está frito afuera y pues cuídense mucho y venimos aquí a black friday y ahora les enseña que a veces miren ya lo adornaron ya está adornado y hasta aquí les acabo de regresar de black friday estoy vengo estoy cansada pero nos fuimos a la una y media y regresamos como a las 3 compremos varias cositas no 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 las he enseñado en un blog se me ha olvidado pero que andamos que estuve comprando fue este milk serum fuimos a marchos fui a comprar mi me gusta usar esto después de limpiarme la cara cuando me pongo maquillaje me gusta usar estos phones y pues otras cositas que estuve comprando que son sorpresas porque son unos regalitos pero nos divertimos y espero que todos hayan pasado un feliz thanksgiving guys ya nos vamos a la iglesia miren mi outfit del día de hoy vamos bendecidos vamos a adorar a dios vamos a seguir contentos felices bendecitos a todos y pues yo no les he grabado mucho pero aquí andamos está el cielo está frillito rico 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 miren está frillito ya se siente el invierno ya lo vamos ya nos vamos y pues después de seguro grabando hoy es culto de niño aquí en la iglesia y vean cómo han decorado bonito aquí andamos miren ya está ahí bendita practicando porque va a cantar el día de hoy está bonito you like it natalie yeah eating está bonito está practicando bien y y y y y y y y y Miren, ya están un montón de cosas Andamos aquí en TJ Maxx Miren, qué bonito todo Miren, y tienen mi favorito que es el Grinch Miren, qué bonito Qué bonito Miren, tienen candelas Tienen de todo Qué bonito Suena Tiene lucecitos, huele bien rico Miren qué bonito, estamos aquí en TJ Maxx Mucho ruido, mucha música Y pues ya saben, nos dan copyright Pero ya Miren hasta el nacimiento, qué bonito I like it Nice Voy a ver Regresamos otro ratito Ya todos los juguetes Miren el Grinch allá El Elmo Mira el carro que quiere Daniel Yeah, we're gonna go buy it Ok Miren Este montón de juguetes Que hay aquí Nice Hello, cómo están Miren, voy a hacer una comidita Con los leftovers de Thanksgiving A mí no, a nosotros no le gusta tirar la comida Y pues sobró esta carnita El pollo de la gallina rellena Voy a hacer unos taquitos Voy a poner las tortillas Vamos a poner las tortillas Vamos a hacer unas dobladitas Con queso Una recetita por ahí Por ahí Para comerlo diferente Y pues aquí estamos en casita Son en las 6 y 40 Ahí anda Daniel Con su tablet Y comiendo Y pues vamos a hacer esta comidita A mi familia les hice dobladitas Así como una tortilla doblada Pero yo me lo hice así Miren, vamos a comer Ahí tengo una ensalada de papas Unos chilitos En vinagre Y pues provechito guys Antes de terminar el video Pasé por aquí para platicar con ustedes Gracias a todos por apoyar los videos Voy a apoyarnos Mañana iniciamos con el mes de diciembre Todavía no estoy segura Si vamos a estar haciendo vlogmas Pero voy a intentarlo No lo prometo Pero lo voy a intentar Siempre tenemos esa tradición de hacer vlogmas No hemos hecho ni siquiera un intro para el mes de diciembre Siempre lo hacemos también Necesitamos ponernos las pilas Hemos estado muy Este Bien ocupados Pero No hay que desanimarnos Ok Estamos contentos Felices Estamos Estamos Este Pasándola mucho en familia Yendo a la iglesia Ay no Bueno Déjame ponerle un poquito de volumen Abajo Esto Estoy viendo una película que es hangover Ya estoy en la 3 Pues estamos pasándola aquí en familia Los quiero mucho Como les dije Voy a tratar de traerles vlogmas Y pues si no puedo hacer un video Les hago un en vivo Y así No se si voy a hacer un video Un en vivo Un video un en vivo No se Tengo que platicar con mi esposo Pero aquí les va el primer video Del mes de diciembre Los quiero mucho Gracias a todos por el apoyo Y pues Seguimos Como dicen por ahí Espero que todos estén bien Espero que todos hayan pasado Un Happy Thanksgiving Nosotros la pasamos Bonito en familia Estoy muy contento también Porque estamos Yendo a la iglesia Estamos tratando de cambiar Estamos tratando de ser diferentes Y pues Es algo que Me alegra mi corazón En poder ver Toda mi familia unida Ahí en la iglesia Como debe de ser Me siento bien Gracias a Dios Todos estamos bien Estamos contentos Ok Pero bueno Espero que todos La hayan pasado bien Con sus familias Y amistades Los quiero mucho Yo estoy todavía cansada Porque me fui toda la noche Para Black Friday Nos fuimos a la Una y media de la madrugada Pero Ya no es igual Yo he ido todos los años Y como que No Este año No me gustó Para nada Este año La mayoría de tiendas Estaban cerradas Habrían regular Hasta la Hasta las Diez de la mañana Y pues No miré nada No miré Pero bueno La cosa es que Nos divertimos Salimos Y pues Ahí compramos Unas cositas Se les quiere mucho Y nos vemos A la próxima Bye bye Joy to the world The Lord is come